Especial Banco Macro en el Shopping del Siglo. Viernes 14 y sábado 15 tenés un 20% de ahorro con tus tarjetas de crédito macro y 30% con tus tarjetas de crédito macro selecta en los locales adheridos. Y todo hasta 3 cuotas sin interés. Viernes 14 y sábado 15 con Macro. Más regalos del Shopping del Siglo.